He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te he nacido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Y al cegar las tempras Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa Nada, nada queda en tu casa Ni el chuchar ni el rosal Tampoco existe y es seguro Que se muerto al irte tú Todo es solo luz Nada, nada más que tristeza e inquietud Nadie te diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa Y me voy y ya ni se vuelve Sin calerte ni con Dios Y hasta el eco de tu voz Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz En la cruz hubo cantado Por tu pena yo he resgado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha a flor Padre mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa Nada, nada queda en tu casa Nada, nada queda en tu casa Solo ten arañas Que te deje el solal y el rosal Tampoco existe y es seguro Que sea muerto al irte tú Todo es solo luz Nada, nada más que tristeza e inquietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor?